Y si no hubiera ninguno de ellos, entonces sería pagar los parientes hasta el cuarto grado. ¿Y esto quién lo determina, Camila? La ley establece, entonces ya al momento de iniciar el proceso de sucesorio, que inician los federeros, por ejemplo, ya sea los hijos o el esposo de la esposa. Esto se encuentra regulado en el artículo 1078 del Código Civil. Entonces ya se puede iniciar de forma judicial o de forma notarial. Entonces la mayoría de personas se hacen de forma notarial, ya que un proceso judicial es todavía mucho más extenso y costoso. Y es que eso te iba a preguntar, ¿no? Porque ahorita la forma en que tú lo explicas se entiende como, ah, bueno, es un trámite que tenemos que hacer y pues no se va a extender demasiado. Pero sabemos que hay personas que pasan años de años o hay quienes en su vida logran resolver este problema del famoso intestado. Sí, exacto. Porque aparte del proceso sucesorio intestado, también existen muchas incidencias. Por ejemplo, hay veces que las personas que fallecían, el causante, no tienen certificación de nacimiento. Entonces eso ya alarga más porque es otro proceso que puede retardar hasta dos años. Todo, ¿verdad? Porque hay que llevar un proceso ante un juez de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. O cuando existe alguna variación en las partidas de los nombres ya de los herederos o de la persona que falleció. Entonces siempre hay dentro de los procesos sucesorios estas pequeñas cosas que se iban atrasando bastante. Y en el caso de que, de cuando sí existe un testamento, ¿por qué llegamos a caer en la figura del intestado? Ah, porque el proceso sucesorio puede ser testamentario o intestado. Entonces cuando existe el testamento, bueno, para empezar creo que sería importante explicar las etapas del proceso sucesorio, que son tres, la etapa notarial, la etapa administrativa y la etapa registral. Entonces cuando hay un testamento en la etapa notarial se hace una junta de herederos. Entonces al momento de existir testamento ahí se lee el testamento y se establece quienes van a ser los herederos. Y en el proceso intestado el único cambio es que en esa etapa no se lee el testamento porque no existe, sino que comparecen los que son tus herederos, nada más. Y en las noticias, pues nosotros aquí está más que comprobado de que entre la familia llega a cometer crímenes por un terreno, por una casa, por un bien. Y vemos entonces que definitivamente existe una pugna cuando se trata de llegar a repartir los bienes luego de algún fallecimiento. Y al final esta figura del intestado puede llegar a exasperar un poquito más los ánimos o ayuda a conciliar. En la mayoría de casos por ser un proceso un poco largo creo que sí es un poco conflictivo con las familias, ¿verdad? Y sí, en algunos casos llegan a cometerse crímenes, pero lo que a veces las personas no saben es que, por ejemplo, al momento de faltar un heredero puede heredar por estirpe y establece la ley. O sea, indirectamente, por ejemplo, el heredero es el papá, entonces matan al papá, pero el hijo todavía tendría derecho. Bueno, según el caso habría que analizarlo, ¿verdad? Pero el hijo todavía tendría derecho. Entonces, en algunos casos esto sucede y sí es bastante común que se incremente la conflictividad familiar. O sea que no pasaría un hermano si no seguirían los hijos y así heredando, ¿no? Sí, habría que ver el caso, pero sí se puede dejar por estirpe. Entonces, así ha pasado en algunas situaciones. Licenciada, entonces, cuando los procesos son tan largos, ¿es por trabas administrativas o porque finalmente los involucrados en el proceso no se ponen de acuerdo? Bueno, yo considero que es por toda esta burocracia que existe para poder llevar el proceso, porque este proceso tiene que ir a varios registros. Por ejemplo, en la etapa administrativa tiene que ir al Ministerio de Finanzas Públicas para que calculen un impuesto. Entonces, esto lleva bastante tiempo. También tiene que ir a la PGN previo a esto, todo el expediente en donde la Procuraduría General de la Nación pone y revisa todo el expediente y a veces pone varios previos. Entonces, esto atrasa bastante. Y ya, por último, en la etapa registral va el registro de la propiedad donde también se tardó un poco. Entonces, creo que primero lo que atrasa bastante el proceso es que muchas personas no se ponen de acuerdo para iniciarlo. Entonces, lo van dejando y lo van dejando y no saben que si no inician el proceso sucesorio en los seis meses siguientes que falleció la persona, le van a la multa que les impone el Ministerio de Finanzas Públicas es del 100% sobre el avalúo que debe hacer un experto evaluador. O sea que tienen seis meses y en cuenta regresiva porque si no los gastos continúan aumentando. Y ahorita que tú mencionas que el 100% del avalúo se me puso hasta chinita la piel porque ya de pensar en todas las demás vueltas y en lo que hay que pagar, o sea, voy como comprendiendo que este es un proceso, además de largo, carísimo. Sí, es un poco caro. Va a depender del valor de los bienes porque si este impuesto que calcula el Ministerio de Finanzas Públicas puede llegar a ser muy alto si además no se inicia el proceso dentro del plazo establecido. Y, por ejemplo, se da el fallecimiento. ¿Tienen que ir directamente a alguna institución o tienen que buscar a su abogado de cabecera para que inicie el proceso o es algo que lo puede iniciar uno de forma civil? No, es necesaria la intervención de un abogado, de un abogado o abogada de su confianza para poder iniciarlo, ya que el primer paso es dar un aviso, ¿verdad?, al archivo de procesos sucesorios para evitar la duplicidad de procesos. Entonces, eso lo puede hacer el abogado o bien si se lleva de forma judicial, como le comenté, pero para iniciarlo de forma judicial también es necesaria la intervención de un abogado o abogada. Y yo he escuchado varias veces en cuestión de los intestados que quieren llevar un proceso tranquilo. Este es un intestado tranquilo. ¿Es esto mito o realidad, licenciado? O sea, ¿realmente un intestado puede ser tranquilo o siempre es un proceso muy conflictivo? No, pues sí puede ser tranquilo. Cuando las familias están así dispuestas y colaboran entre todos, puede ser tranquilo porque puede haber una buena comunicación con el abogado o abogada y se les va explicando cómo va el proceso, cuáles son las etapas. Entonces, aunque el proceso sea largo, puede ser sin mayor incidencia. Incluso hay procesos que son un poco más fáciles porque son menos los herederos y son menos los bienes. Ah, bueno. Y también he escuchado a veces que las familias se preocupan porque dicen, bueno, es que ya no resolvimos esto, ya estamos con pena porque al final el Estado nos va a quitar lo que era la herencia. ¿Esto puede llegar a ser posible aquí en Guatemala o no? Pues podría llegar a ser posible, pero es un proceso judicial también que también lleva bastante tiempo. Entonces, media vez estén los herederos y el bien esté en posesión, pueden iniciar el proceso de sucesorio en cualquier momento para evitar eso. Y si se iniciara esto de la herencia vacante, pues como les comento, es un proceso judicial y los herederos podrían apersonarse y oponerse al mismo. Y si pasados los años y los herederos directos, por ejemplo, fallece papá, mamá, los hijos no inician el proceso, lo dejan al tiempo por cuestiones económicas o falta de tiempo para hacer las vueltas o cuando tienen un abogado o una abogada de confianza, este proceso ya luego de repente fallecen los hijos, ¿no? Quedan los hijos de los hijos. ¿Ellos también podrían iniciar este proceso o ya es una causa perdida? Sí, sí se podría, porque la ley establece que se puede hasta el cuarto grado. Entonces, digamos, se puede hasta el nieto. Tendríamos que ver quién fue el que dejó la herencia. Pero entonces sería hasta el cuarto grado. Y también como sabemos que estamos iniciando año, hay muchas personas que pues han empezado a ahorrar y quieren comprar algún terreno, quieren comprar alguna casa, pero de repente hay un medio de la negociación, le dicen, sí, mire, estamos dispuestos, le vendemos, es una ofertona, pero, ahí viene el pero, ¿no? Fíjese que esto está intestado. ¿Es recomendable meterse a este tipo de negocios o es mejor apartarse y hasta que no haya algo resuelto, no animarnos a comprar o invertir en una propiedad intestada? Miren, es arriesgado porque, como le comento, lo que se maneja son presuntos herederos. Entonces, puede ser que adentro del proceso se apersonen personas con mayor o igual derecho. Por ejemplo, si el papá falleció, entonces viene Juan, que es hijo, y inicia el proceso sucesorio y una tercera persona le quiere comprar esos derechos, se los compra y piensa que Juan es hijo único. Pero después aparece otro hijo perdido por ahí. Entonces, este hijo perdido podría iniciar o adherirse al proceso sucesorio y entonces ya también tendría derechos sobre esa propiedad, a pesar de que la tercera persona haya comprado esos derechos. ¿Y se los podría quitar y lo pierde? Pues, los tendría que compartir. Incluso ya terminó el proceso sucesorio e inscrito en el registro de la propiedad todavía no está plena la propiedad, por decirlo así, porque se tienen 10 años para que se pueda presentar o personar otra persona que sea heredera, que no haya participado dentro del proceso sucesorio. Entonces, sí está arriesgado comprar los derechos sucesorios y también una propiedad que haya sido inscrita por un proceso sucesorio. Y, por ejemplo, tú mencionabas acerca de los grados en cuanto a quienes tienen derecho a heredar. Tú mencionabas primero los hijos y luego el cónyuge. Si el cónyuge llega a vender y los hijos no están de acuerdo, ¿igualmente no tendría validez o habría más problema? Bueno, lo que pasa es que cada quien puede vender la proporción de su derecho. ¿Aún cuando estén intestados? Sí, sí puede vender sus derechos sucesorios, pero no puede vender más allá de lo que le corresponde. Digamos, si un hijo quiere vender una parte de su derecho, puede hacerlo, pero eso no quiere decir que los otros tres copropietarios, los otros tres presuntos herederos se vean obligados también a vender o limitados en proporción de propiedad al momento de que se ha inscrito esto en el registro de la propiedad. Y si en el caso de que los hijos sean menores de edad, ¿qué pasa en este sentido? ¿Hay que entrar a que cumplan 18 años o qué pasa? No, si pueden heredar, si tienen que ir en representación, un mayor de edad, ¿verdad? Los va a representar. Sin embargo, la propiedad, digamos, en el registro de la propiedad siga a inscribir a nombre del menor o la menor de edad, pero lo que sucede cuando existen bienes a nombres de menores de edad es que no se pueden vender ni enajenar de ninguna forma sin autorización judicial. Entonces, para lo que sí se va a tener que esperar hasta los 18 años o llevar a un proceso judicial para poder enajenar la propiedad que el menor de edad adquirió por proceso sucesorio, pero sí pueden heredar. Y ahorita hemos hablado acerca de terrenos, de casas, pero ¿los negocios también pueden quedar intestados, las cuentas bancarias, los seguros, por ejemplo? Sí, también todos los bienes del causante de que falleció también y también las deudas, que es algo importante, porque en el proceso sucesorio y en la etapa notarial se publican varios edictos en el diario oficial con la finalidad que se enteren no solo los otros posibles herederos, sino también los acreedores que pueden llegar a cobrar las deudas que tenía la persona que falleció hasta el monto de sus bienes. Esto no quiere decir que las deudas se hereden, pero los bienes de la persona fallecida piden pagar las deudas que esta persona tenía hasta el monto total. Y si, por ejemplo, faltara todavía, los bienes no alcanzaran para cubrir esas deudas que tenía la persona que falleció, ya no pueden cobrarle a ningún heredero. Ah, bueno, o sea, si no alcanzaba, no es que le van a ir a cobrar a los hijos o a la pareja, sino simplemente los bienes que deja el fallecido se utilizan para llegar y cobrar las deudas. Pero si no tenía nada, nada de nada de nada, ahí se acaba todo. Ajá, exacto. Bueno, qué complicado. Yo sé que ahorita esto de seguro asustó a muchas personas. No había un chiste por ahí que decía, bueno, si ustedes no hacen caso, los voy a meter al testamento, ¿no? Como esto de, para que se van a quedar con todas las deudas, ¿no? Pero bueno, y sabemos que tú nos has mencionado plazos. Seis meses para iniciar el proceso de intestado. Tienen hasta 10 años para aparecer quienes quieran reclamar algún derecho también en ese proceso. Pero si todo este intestado, o sea, todas estas entidades que puedan llegar a cobrar alguna deuda, tienen como alguna vía rápida y ellos sí puedan acceder más rápido a poder cobrar y a saldar las deudas. O igual es un proceso que se va a alargar con los años y deben ir acompañando o paralelo a las familias que están en el proceso de intestado. No, deben ir acompañando paralelo a las familias. No pueden adelantar las cosas porque también son interesados dentro de este proceso. Entonces, por lo mismo deben cumplir también con todas las etapas. Y sabemos que... Y también se va a alargar. Y, por ejemplo, que las familias digan no quieren iniciar el proceso de intestado porque saben que van a llegar a cobrar y obviamente se van a quedar con menos de la herencia. ¿Podrían entonces como obligar a que pase el tiempo y estos otros interesados desistan del proceso? ¿Hay algún lapso de tiempo para que eso suceda, para que ellos después ya no puedan llegar a cobrar o siempre sí ellos tienen derecho? Lo que puede suceder en este caso es que los acreedores también pueden iniciar el proceso sucesorio. O sea, no lo hace la familia, pero ellos sí pueden activar el proceso. Ellos lo pueden iniciar y entonces ya en la junta de dedos comparece la familia también y ahí ya empiezan a ver todo lo relativo al cobro y de los bienes. Vemos entonces que este proceso por donde la entremos tiene sus complicaciones, ¿no? Y mientras no conozcamos a fondo y no estemos bien empapados con todos los términos, con todos los pasos, con todos los tiempos, entendemos que al final lo mejor es dejar plasmada esta última voluntad a través del otorgamiento de un testamento. ¿Es esto recomendable en comparación con todo este asunto del intestado, licenciado? Pues mire, la verdad es que yo lo que considero que es factible para evitar todo este proceso es la transmisión de los bienes en viva. Porque, como le mencionaba, a pesar de existir testamento, también pueden comparecer los acreedores o se puede declarar un válido testamento. Pueden pasar muchas cosas, ya que también va dentro de un proceso sucesorio y también va a ser bastante largo a pesar de la existencia del testamento. En cambio, si se transmiten los bienes en viva, pues ya se evita todo este proceso. Ya está testaritario en el testamento. Aunque herede en vida, la persona que está heredando pierde derechos inmediatamente porque ya no podría recuperarlos. Mónete que se pelee con el hijo y ya no le quiera dejar la casa, ¿no? Ya no la puede recuperar porque ya se la heredó en vida o hay algo con lo que puedan retrotraer. No sé si está bien empleado este término o pueda él decir, mire, ya no quiero. Me arrepentí, ya no se la quiero dejar. ¿Se puede hacer eso o definitivamente pues ya lo perdió? Pues, por ejemplo, con las donaciones a título gratuito en vida, sí se puede, por ejemplo, por ingratitud establece la ley que se puede revocar. Sin embargo, también son procesos muy largos y sí, ya, eso es el riesgo que se corre al momento de dejar los bienes en vida, ¿verdad? Algunas personas se reservan el sufructo vitalicio, que es la capacidad de poder seguir utilizando el bien mientras que esté en vida, a pesar de que esté a nombre de otra persona. Pero, obviamente, también puede generar varias discusiones y problemas familiares. Ya que tal vez el hijo o hija es el dueño en el registro mercantil y el papá o mamá, en el registro de la propiedad, perdón, o el papá o la mamá quieren seguir utilizando el bien y les empiezan a poner limitaciones, ¿verdad? Entonces, eso es como el riesgo. Es el riesgo, entonces, de heredar en vida, pero también es un gran riesgo no dejar nada preparado. Si ponemos estos dos escenarios sobre la balanza, ¿cuál de los dos es, al final, el mejor, no? El que va a evitar más problemas, el de heredar en vida. Pues depende, depende de las relaciones familiares, ¿verdad? Y depende de quién se quiera proteger más, porque, por ejemplo, el proceso sucesorio es un problema para los herederos, que al final son los que van a recibir los bienes de forma, digamos, que gratuita. Pero, en vida, el problema va a ser para el verdadero dueño del bien, tal vez el que trabajó toda su vida por tener una casa y tal vez después no la va a poder seguir utilizando. Entonces, depende mucho, como le digo, de la familia, de las relaciones y de la confianza que exista. Y me llama también la atención, bueno, que con estas figuras legales, pues, al final, vemos obligaciones, derechos, bienes, pero, por ejemplo, llegan a faltar a ambos padres. ¿Durante el testamento también se podría llegar a instituir la tutela para los hijos menores de edad? O sea, sí, sí se podría. Digamos, si los padres fallecen y tienen hijos menores de edad. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí se podría. De forma testamentaria, únicamente. ¿Y cuál es, entonces, la distribución o cómo se iría escalonando quienes tienen, entonces, pues, la designación, ¿hay algún orden? Por ejemplo, abuelos, hermanos o tíos, ¿cómo es? ¿Quién le queda a quién? Mire, en el artículo 297, se establece que la tutela testamentaria se instruye por testamento, ya sea por el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria a protestar. Puede ser por el abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima. Pero, ¿hay alguna preferencia que coloque a uno sobre otros? Por ejemplo, de los abuelos maternos a los abuelos paternos, ¿quién tiene más derecho? Sí, bueno, en primer lugar, la tutela legítima la tiene, en primer lugar, el abuelo paterno. En segundo lugar, el abuelo materno. En tercer lugar, la abuela paterna. En cuarto lugar, la abuela materna. Y en quinto lugar, los hermanos de extensión de sexo, siendo preferidos los que posean de ambas líneas, y entre estos, de mayor edad y capacidad, según el artículo 299. Y en dado caso, no exista esta figura del tutor testamentario o legítimo, la tutela, ¿quién la establece? ¿Los niños deciden con quién se van o entra alguna figura jurídica? Sí, en este caso, entonces sería el juez quien debería de determinar la tutela judicial. Y aunque exista una tutela testamentaria, por ejemplo, los menores dicen, no, yo no me quiero ir con mi abuelito paterno, yo me quiero ir con mi abuelita materna. ¿Esto se puede llegar a conciliar? O la ley dice, no, usted se va para allá y no puede reclamar nada. Pues en este caso, lo más apropiado sería también iniciar un proceso judicial para que el juez determine y tome en cuenta la voluntad del menor y de los parientes y vea quién es el que está en mejor capacidad. O sea, que los madrinos y los padrinos al final ya no se lo llevan a unos. ¿Verdad? Sí, pero... Sí. La tutela testamentaria tiene prioridad, pero sí se podría, digamos, que por medio de un proceso judicial buscar una solución. Exacto. Bueno, entonces vemos que este tema de ir preparando la herencia, o sea, realmente para muchas personas los hijos son estos mayores tesoros que tienen y también es un aspecto que deberíamos empezar a considerarnos. Estamos en medio de una pandemia, la violencia desafortunadamente en aumento en nuestro país y muchos salimos y con el corazón en la mano no sabemos si vamos a lograr regresar a casa, ¿no? Y vemos estos altos índices de fallecimientos por diversas causas en nuestro país y muchas personas mueren sin dejar nada listo, ¿no? Porque tenemos este concepto de que vamos a vivir muchos años, que para qué me voy a preocupar ahorita por un testamento, por arreglar papeles, pero a partir de qué edad o en qué momento cuando empezamos a empezar a reunir o aumentar nuestra cantidad de bienes o de dinero, es recomendable empezar a buscar este apoyo legal, Camila. O sea, esto es algo exclusivamente para adultos o vemos que ahora muchos jóvenes empiezan a tener como más dinero, ¿no? O sea, ¿desde cuándo podemos empezar a arreglar todo? Bueno, pues lo más recomendable es que sea lo más pronto posible. Desde que empiezan a tener bienes, ¿verdad?, para poder empezar a planear quién va a ser el heredero, cómo va a ser, para quién es cada cosa, ¿verdad? Porque si no... Por ejemplo, también se puede dar el caso de personas que estén casadas y se separan, pero nunca llegan a divorciarse. Entonces, todos los bienes que siguen acumulando al momento de fallecer lo puede dar la pareja, su esposa o esposo del que nunca se divorció, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de ir dejando las cosas al tiempo. Hay de los riesgos que pueden existir. O sea, como muy bien podríamos rescatar en este momento, las cosas hay que hacerlas cuando llega el momento y hay que hacerlas bien. Y más que todo en aspectos legales, hasta que no tenemos este veredicto final, no cesaren los procesos porque, como bien tú dices, al final dejamos complicaciones y se lo dejamos a las personas que se quedan aquí peleándose por muchas cosas o lamentando otras. Y hay, por ejemplo, alguien que diga, ¿saben?, yo no me quiero meter en este problema, yo renuncio a lo que me tocaría, pero me quiero apartar. ¿Es esto posible o no? Siempre debe ir allí intrínseco en el proceso. Sí, claro. Si alguno de los herederos no quiere la herencia y no quiere iniciar el proceso, dentro del proceso también puede renunciar a los mismos y apartarse totalmente. Entonces, digamos que sus derechos pasarían a distribuirse entre los demás herederos. Esto se realiza en el momento de la junta de herederos. Y también puede que alguien diga, yo dejé testamento y todo bien, pero sabemos que la maldad existe. ¿Hay quien podría llegar a falsificar o a sacar otro testamento que podría llegar como a alterar este documento o decir, no, nunca existió? Pues es un poco difícil porque al momento de realizar un testamento se hace una escritura pública y se mandan avisos al registro de la propiedad y también se manda el testimonio especial al archivo general de protocolos. Entonces, creo que sí sería un poco difícil al menos de que se falsifique un testamento, digamos, con un abogado antes, pero sería muy difícil. Igual dentro del proceso sucesorio se mandan a solicitar estos informes al registro de la propiedad central y al segundo registro para ver si la persona otorgó o no otorgó testamento. Entonces, sí, creo que sería algo un poco difícil y muy riesgoso para las partes también, ¿verdad? Porque eso ya sería un delito. Y entonces, si llega a producirse un fallecimiento y no estamos enterados si hay testamento o no, sí hay forma de averiguarlo, pero siempre se necesita el acompañamiento del abogado que dé las diligencias respectivas. Sí, claro, dentro del proceso sucesorio cuando se inicia no se sabe, digamos, a ciencia cierta si es testamentario o intestado porque hasta que el registro de la propiedad dice que no se otorgó testamento o donación por causa de muerte es cuando ya está confirmado 100% que es intestado. Y, por ejemplo, un estimado, o sea, cifras redondas, más o menos como cuánto es el valor de realizar un testamento aquí en Guatemala. Un testamento, pues va a depender mucho de los bienes que tenga el causante y si es un testamento universal donde se va a establecer un solo debero o se va a establecer por legado, o sea, que también va a ir a una persona diferente, pero más o menos la ley del arancel puede ir desde 1,800 quetzales para arriba y si es por legado desde 5,000 quetzales más o menos a 8,000. Va a depender mucho también de la ubicación de los bienes y del valor de los bienes que va a dejar el testado. Y bueno, ¿y el testamento se tiene que ir actualizando con cada tiempo o cierta cantidad de tiempo o eso es automático? ¿El testamento? Sí. Ah, pues el testamento puede, por ejemplo, una persona padecer un testamento en este año y dejar ese testamento y ya no actualizarlo o también puede revocarlo y otorgar uno nuevo. El hecho que otorga un testamento hoy no quiere decir que incluso mañana pueda otorgar uno diferente. Sí, porque de repente hoy solo tenía una casa y de aquí a 5 años ya tiene 3 casas y otros terrenos. O sea, se va actualizando. Sí, por legado sí va a haber que irlo actualizando, ¿verdad? Porque digamos que si no, los bienes que no estén incluidos dentro del testamento serían por procesos accesorios o intestados. Se va al intestado. si es un heredero universal que se deja en el testamento entonces ahí sí pues ya no habría ningún problema de algo que quede vacante. Vemos entonces que el valor de realizar un testamento comparado con el de un intestado que mínimo como cuánto podría rondar, Camila. Bueno, es que la ley del arancel establece que un proceso sucesorio también se va a calcular dependiendo del valor de los activos de los bienes pero y de también cuántos bienes hay y de la complicidad del proceso pero digamos un proceso sucesorio barato hablando solamente de los honorarios profesionales del abogado o abogada si lo menos podría ser unos 10 mil que sale aparte de eso hay que sumar el precio del experto evaluador y también de los impuestos que eso sí también no hay un precio aproximado porque como va a depender del valor que el evaluador diga que tiene el bien y de los edictos que más o menos son 1.200 dependiendo de la extensión entonces sí y sale bastante caro el proceso sucesorio y por ejemplo en nuestro whatsapp Camila dice el papá de mi papá murió pero no dejó ninguna escritura de herencia a sus hijos de todos los hijos solo mi papá está vivo pero la esposa de un tío agarró el terreno ante la ley podría mi papá recuperarlo por ser hijo no nos dice si el papá era el mayor el menor pero planteando este caso podría haber alguna salida ahí o no y claro que sí tiene que iniciar el proceso sucesorio y entonces juntar a los posibles cederos y si no vienen entonces comparecer solamente él pero entonces si la esposa del tío o sea del hermano ya no tendría ningún derecho por ejemplo deberían ser los hijos los hijos del tío ajá pero tendríamos que ver bien el caso para ver quiénes quiénes están vivos quiénes no están vivos y quiénes de los que no están vivos tienen hijos o sea esto es como ir descartando la línea de sucesión al trono de la monarquía y Carla Álvarez dice gracias por hablar de ese importante tema dice si la persona fallecida le roban los documentos de sus tierras pero la persona era de avanzada edad ¿cómo se puede hacer para recuperar este tipo de documentos si la persona ya falleció? pues en este caso depende si era los documentos están escritos en el registro general de la propiedad se puede solicitar un historial completo y ahora si eran derechos posesorios entonces se podría investigar quién fue el notario o notaria que redactó esa escritura para poder solicitar una copia en el archivo general de propicolos también otro mensaje dice tengo una hermana que el marido murió no tuvieron hijos dejó una casita pero si mi hermana muere ¿a quién heredaría? vamos a ver la hermana murió la hermana tenía a su esposo el esposo murió pero no no tienen hijos y tienen una casa como bien si la hermana muere ¿a quién le queda la casa? pues entonces le quedaría a sus ascendientes al papá o mamá del esposo o si no puede ser hasta los parientes hasta el cuarto grado por ejemplo a una tía o a un primo un sobrino también y Candida Girón dice que ella envidó en el 2015 la escritura de su casa está intestada no está registrada ella quiere vender pero tiene cuatro hijos quiere vender porque necesita el dinero necesita conciliar con los cuatro herederos y ella porque todos tienen derecho ¿verdad? sí exacto porque si no ella podría vender digamos solo lo que le pertenece a ella pero si no sí tendría que ponerse de acuerdo y además habría que ver si hay menores de edad o no porque los menores de edad no podrían vender sus derechos como le comentaba sin autorización judicial y el último mensaje Camila dice mi mamá nos dejó a mi hermanita que falleció de cáncer vamos a ver y mi papá también ya falleció dice o sea son dos hermanos la hermana ya falleció y tienen un terreno pero que ahora está intestado los hijos del hermano o sea sus sobrinos son menores de edad pero el esposo o sea el viudo de la hermana que es abogado dice que él no puede hacer el trámite quieren llegar a conciliar ya hablaron lo de la multa pero los sobrinos hasta la sobrina más grande hasta el otro año cumple 18 años el otro tiene 15 años y su hermana murió en junio se puede llegar a solventar por parte de los menores como los herederos o sería el viudo el que debe conciliar con el cuñado vamos a ver existen ¿cuántos menores de edad? dos dos menores de edad que van a heredar en nombre de su papá o mamá de su mamá de su mamá porque la mamá falleció ajá y aparte de eso está esta otra persona que era el hermano de la mamá de los niños ah ya y también hay otra persona que ya falleció la hermana sí la hermana la mamá murió y les dejó una casa que eran tenía la señora tenía dos hijos ajá y la hija murió y a esta hija le quedaron dos hijos ay 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 entonces existen dos sobrinos y un un heredero directo de la señora de la mamá así pues y el problema es que quieren arreglar el intestado pero el viudo de la hermana es abogado pero dice que él no puede hacer el trámite así exacto porque el código de ética se le impide pero en este caso sí podrían iniciar el proceso sucesorio y este señor el viudo podría representar a sus hijos menores de edad y entonces estos dos hijos heredarían lo que le correspondería a la mamá o sea el 50% si solo eran dos hijas o sea tiene que contratar un abogado y el señor que es abogado ya no representaría la figura de un abogado sino simplemente el que representa a sus hijos exacto como un civil exacto perfecto de verdad que sí hay que sentarse y platicar bien todo esto de verdad Camila porque al final hay que ir desmenuzando cómo van los núcleos familiares seguir encontrando las posibles salidas y que sean lo más pacíficas y yo sé que hay muchísimas preguntas del otro lado del radio y agradecemos mucho la atención a todos hemos llegado ya al final de la entrevista para esta mañana nos extendimos un poquito más pero es que es un tema sumamente interesante Camila muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy ha sido un gusto que formes parte de este programa de los propósitos 2022 y que mejor que sanearnos en cuanto lo legal antes de despedirnos cómo te podemos localizar redes sociales contacto para las asesorías tu número de celular correo electrónico cómo te ubican ah sí claro les puedo dejar mi número de whatsapp correcto es 5044 4144 45 45